Hola amigos y amigas, yo soy Bruno Segura y el día de hoy me agarraron por aquí escribiendo una listita de los libros que quiero de Juan Villoro, quien es un prolífico autor y también ha escrito un montón de libros y pues también es miembro del colegio nacional y yo tengo algunos libros de él, de hecho uno de los que más me gustan es este de Yo Soy Fontana Rosa porque me hizo reír como no tienen idea por en sí la historia, pero en específico porque hay algunos personajes que llegan a ser ridículamente graciosos, entonces este libro como les comento me hizo reír un montón, entonces en este libro lo que podría resaltar de un aprendizaje que me pudo haber dejado fue que a veces el fanatismo te puede llevar a dejarte en ridículo a ti mismo, puede llegarte a dejar en la insensatez, entonces ahorita les quiero compartir la lista para que no se queden con el gusanito de que estaba haciendo una lista y cuáles va a querer Bruno ¿no? pues justamente se las leeré, el que quiero es el de las golosinas secretas, el del té de tornillo del profesor Zipper, la cuchara sabrosa del profesor Zipper también, la hermosísima guitarra de eléctrica del profesor Zipper, algo así se llama, también quiero el de la autopista sanguijuela, se me hace bastante escabroso el tema tal vez, también quiero la calavera de cristal, lo he tratado de buscar pero pues lamentablemente no lo encuentro todavía, y también el taxi de los peluches entre otros ¿no? porque como les digo, Juan Villoro ha escrito un montón de libros que no los podría decir y no podría acabar si los sigo ahorita, y Juan Villoro nos comparte sobre su libro, yo soy Fantana Rosa, en una entrevista exclusiva que nos concedió en la Fiera Internacional del Libro de Guadalajara 2019, vamos a verla. Hola amigos y amigas, yo soy Bruno Segura y hoy nos encontramos aquí en la Fiera Internacional del Libro de Guadalajara, con un gran escritor que ha escrito títulos para niños como para adultos, y él es Juan Villoro, hola Juan. Hola, ¿qué tal Bruno? ¿Cómo estás? Qué gusto de verte otra vez. Ok, yo también comparto este gusto. Ay, qué bueno. Oye Juan, ¿qué recursos utilices en tus libros para saber, este libro va a ser para adultos, este libro va a ser para niños? ¿Qué es lo que...? Mira, es una muy buena pregunta, a veces se me ocurre una historia y no estoy muy seguro si será para niños o será para adultos, pero yo creo que lo que tengo que hacer es primero como un diálogo conmigo mismo. Todas las personas hemos sido niños, pero a algunos se les olvida, y entonces ya no tienen mucho contacto con el niño que fuimos. Yo trato siempre de dialogar con el niño que fui, y entonces de pronto me pongo a pensar conmigo mismo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo esta historia? A ver, si fuera para niños, ¿qué quiero yo decirle a los niños? Como si yo tuviera otra vez 12 años, ¿no? Y entonces empiezo como a regresar, como si yo fuera un actor que me voy a meter en un personaje, nada más que este personaje soy yo mismo de niño. Y entonces, si veo que la historia me dice cosas importantes y puedo hacer chistes y juegos de palabras, y hay personajes que me interesan, entonces la convierto en una historia para niños. Así es como generalmente van surgiendo estas historias. Yo tengo unas tarjetas del Colegio Nacional, donde vienen varios fundadores del Colegio Nacional, y entre esos aparece tú. Entonces quisiera saber, ¿cómo es que sigues participando en el Colegio Nacional? Bueno, el Colegio Nacional es un... se fundó hace mucho, yo no lo fundé, pero yo soy miembro ahora. Es un espacio en donde gente de muy distintas profesiones se dedica a dar conferencias gratuitas para que la gente pueda ir a verlas. Por ejemplo, tenemos entre nuestros miembros a un químico maravilloso que se llama Mario Molina. Él ganó el premio Nobel de Ciencia y Mario Molina es un experto en el calentamiento global, el cambio climático. Todas estas preguntas, ¿por qué llueve más ahora? Por ejemplo, en Veracruz llueve mucho y hay más ciclones, hay más huracanes. Los huracanes se producen porque es como una ducha, un regaderazo que se da el océano para refrescarse. Entonces él es el gran experto en esto, el gobierno de Estados Unidos incluso lo contrató para que ayudara a combatir el hueco en la capa de ozono que hay en la atmósfera. Y entonces Mario Molina explica todos estos temas de manera gratis. Otro de ellos es Eduardo Matos Moctezuma, que es el que descubrió el templo mayor, el gran templo de los aztecas, que se descubrió hace algunos años en la Ciudad de México. Él hizo las excavaciones y entonces él te explica cómo se descubrió ese templo, cómo eran los aztecas de entonces, etc. Y todo eso es gratis. Entonces gente que normalmente daría clases en universidades, conferencias en otros lugares, ahí se reúne para que la gente pueda oír todo esto. Entonces yo ahí hablo de literatura y de los temas que a mí me interesan. Entonces el Colegio Nacional tiene que ver con esto. Tiene un edificio muy bonito atrás de la catedral en el mero centro de la Ciudad de México. Oye Juan, y quisiera saber, ¿qué es lo que detonó en ti, en tu persona? Que quisieras dedicarte a la literatura ya sea infantil o juvenil o para adultos. Bueno, la verdad es que yo de niño no leía libros. Nunca leí libros. Me interesaban los cómics, me interesaba... Era una época muy buena de la televisión porque la televisión era muy creativa entonces y había programas muy fantasiosos como Mi Marciano Favorito, El Superagente 86, Perdidos en el Espacio. Entonces me interesaba la cultura así y me gustaba mucho la palabra. Me encantaba cómo narraban los partidos de fútbol y de béisbol grandes cronistas. Yo oía muchos partidos por radio narrados por Ángel Fernández que fue un grandísimo cronista que podía hacer que el partido más aburrido del mundo se convirtiera en algo fascinante como la Guerra de las Galaxias. O sea, el partido no pasaba nada en la cancha pero él te contaba unas cosas increíbles y como en radio no estás viendo las jugadas, nada más estás oyendo las palabras, tú decías, wow, estos son como unos superhéroes que están en el estadio. Entonces me interesaban las palabras, me interesaban las historias pero no la literatura porque yo no leía libros. Yo el primer libro que leí verdaderamente por gusto lo leía a los 15 años en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria. O sea, que yo fui un lector muy tardío y entre otras cosas yo creo que escribo para niños por esa razón porque me gusta compartir con los lectores infantiles los libros que yo quise haber leído y que nunca pude leer. Supongo que de ahí te inspiraste para hacer el libro de Yo soy Fontana Rosa o algo así se llama. Ah, sí. Que lo tengo y estoy ansioso por leer. Ah, qué bueno. Mira, Yo soy Fontana Rosa es un relato que surgió de una situación real muy curiosa. A mí me invitaron a Ciudad de Zahualcóyotl que está en la periferia de la Ciudad de México a un programa de fomento a la lectura para policías. Se les ocurrió que los policías tenían que leer y empezó el programa y la verdad es que no tenía éxito. Y se dieron cuenta que los policías a lo que sí eran muy aficionados era al fútbol. Tenían un equipo de fútbol que tenía bastante éxito. Entonces se le ocurrió a un agente mezclar el fútbol con la literatura y les dijo a los policías vamos a hacer un equipo en donde todos los jugadores tengan nombres de escritores famosos. Pero para que cada policía tenga la camiseta de uno de estos escritores va a tener que leer un libro al menos de esos escritores y conocer su ficha biográfica, quién era. Entonces le dieron a un policía la camiseta de Tolstoy, a otro la de Dostoyevsky, a otro la de Hemingway. Entonces yo conocí un equipo de policías donde jugaban mis escritores favoritos y les dije cómo llegaron a esto y ya me explicaron todo. Me hice muy amigo de ellos y me pareció muy interesante la posibilidad de participar en ese equipo. Yo dije bueno pero yo no soy policía. ¿Qué tendría que suceder para que me incluyeran en su equipo? Dije bueno ¿qué tal que me arrestaran los policías? Me tienen arrestado y les falta un jugador para su partido. Dicen no pues agarren al preso y métanlo al equipo y pónganle una camiseta. Y entonces así se me ocurrió ese cuento y la camiseta que yo llevo en ese cuento es la de Fontana Rosa. Lo escogí a él como escritor porque fue un escritor maravilloso que fue también un gran caricaturista y dibujante y que era muy aficionado al fútbol concretamente al Rosario Central de Argentina y la afición lo recompensó de tal manera que hoy en día el equipo Rosario Central lleva en la camiseta un dibujo de Fontana Rosa. Entonces así es como surgió esa historia que se acaba de publicar. Muchas gracias Juan por la entrevista que nos diste. A ti Bruno como siempre muy contento de hablar contigo. Así que nos vemos hasta la próxima entrevista que hagamos lo que tengamos que hacer. Adiós.